¡Suscríbete al canal! A través de esos simbólogos, tuvimos compañeros, tenemos los dos mayores que saben que hay un poco de entusiasmo, hay una consulta que no hay que hacer, pero bueno, preguntando uno llega muy rápido, preguntando a uno, al otro, cómo es cierto, cómo es cierto, cómo es cierto, cómo es cierto, cómo es cierto. Gracias. Gracias.